Señores, sin más, empezamos a grabar la sesión para que quede a posteriores. Si a alguien no le interesa que sea grabado o está en contra, por favor que hable ahora o que calle para los restos. Empezamos. Esta es la, en realidad, la segunda asamblea general que se hace en toda la historia de la UVE. La primera fue en 2017 y la anterior casi no fue asamblea, sino que fue la fundación de la misma. Nada más que estábamos los que nos presentábamos a la Junta, las seis personas que iniciamos esta historia. Fernando Martín, Nacho, que no recuerdo ya ni el nombre de Nacho. García. Nacho García Gil. Nacho García, Javier Gil, Alonso, Lidio, y yo, y me falta alguien, Alonso, Lidio, no, éramos ahí, vale. Fernando Martín, que los que no lo sepan, es también el que fundó Foro de UVE, que a posteriori nos cedió. Pero bueno, empezamos la segunda asamblea general de la UVE de su historia con la lectura y aprobación, si procede, del orden del día. Miguel, si quieres ponernos el orden del día detrás. Para que todos lo vean, aunque están en los mensajes que se mandó. A ver si así nos sirve de referencia. El orden del día de hoy causa de la lectura y solución del día. Estamos en el punto uno. Sí que creo que hayan ciertas informaciones. Pensa que yo, Alonso, Carlos. Por favor, silencien todos los micros. Lectura y aprobación del orden del día, punto uno. Lectura y aprobación si procede del acta anterior, punto dos. Informe de la presidencia y aprobación de la memoria y cuenta de los ejercicios anteriores, punto tres. Punto cuatro, proceso de modificación de los estatutos, cambio de aprobación inmediata que queremos hacer en esta parte. En el quinto, la elaboración y aprobación del reglamento del régimen interno de la asociación, del cual no disponíamos hasta ahora. En el sexto, la aprobación de la candidatura conjunta acordada. En el séptimo, la renovación de la Junta para su aprobación si procede. En el octavo, la propuesta de plantación para el ejercicio 2022-2023. Colaboraciones con distintas empresas y instituciones. En el noveno, la despedida del actual presidente y la Junta saliente. Y en el décimo punto, los ruegos y preguntas. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar un sistema de encuestas que tiene la propia plataforma. Si pulsamos en la parte de chat, la cuarta casilla de la palabra que tenemos abajo. Tenemos ahí el poder aprobar. Nos salen dos columnas, una de chat y otra de encuestas. Y tenemos una aprobación del orden del día. Un momentito. Me he quedado sin ratón. A ver si vuelve. Fallo técnico de un informático. Tenía que ser. Aquí ha vuelto. Pues, ya veo que están votando la aprobación del orden del día. Damos 30 segundos más, un minuto. Somos 25 personas. Han votado por ahora 11 personas. José, damos un minuto más. Veo que hay una mano levantada. Álvaro quiere hablar. Habla, Álvaro. Perdón. Ha sido un experimento y la he liado. No pretendía levantar la mano. Lo siento mucho. Pido humildemente disculpas. Nada pasa nada. Bueno. Ya ha terminado el minuto. Yo creo que ya han votado la mayoría de los que estamos. Somos 26. Hay más de 17 votos, que es más de la mitad. Por lo tanto, pasamos a aprobar. Bueno, Juanjo, has levantado la mano también. ¿Hablas, Juanjo? ¿Juanjo? ¿Me oís? ¿Hola? Sí, seguimos. Sí, que me acabo de comentar. ¿Qué estáis votando? La aprobación del orden del día. Si pinchas en el cuarto iconito que tienes abajo, el del chat, verás que hay una columna para chat y otra para encuestas. En las encuestas hemos puesto la aprobación del orden del día de hoy, que es lo mismo que mandamos por correo. ¿No da la mano? No. ¿De acuerdo? Es votar ahí. ¿En los cuadritos? ¿Perdona? No lo veo. No lo veo desde los cuadritos. ¿A la izquierda de la mano? Sí. El icono del chat. Si lo abres, verás que a la izquierda se te abre chat y encuestas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En las encuestas tienes la encuesta de aprobación del orden del día y ahí puedes pinchar y lo votar. Pero bueno, como ya hay votos suficientes, aprobamos el orden del día y pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta anterior, voy a hacer un resumen porque es un poquito tensa, pero bueno. Los puntos del orden del día del acta anterior eran objetivos, recuento de votos y toma de decisiones para los cargos de la Junta, la toma de decisiones de la Junta Directiva, aprobación de cuentas, cuota de socio, incentivar la participación de socios en eventos, memoria anual de actividades y apariciones en los medios, descripción de figura del delegado, crear cuaderno básico de usuario vehículo eléctrico, crear acuerdos con empresas externas a UV, crear directorio de empresas pertenecientes a socios. Y propuesta para administraciones y entidades y agradecimientos. El recuento de votos y toma de decisiones fue cuando se presentó la Junta actual. Hubo 41 votos, de los cuales 36 fueron a favor y 5 fueron en blanco y se aprobó la Junta Directiva que ha estado viviente hasta ahora, con el presidente Salvador Ejarque, vicepresidente Ignacio García Gil, secretario Héctor David Rodríguez, aquí presente, vocal 1, Alonso Sánchez, vocal 2, Xavier Gil y vocal 3, Livio Virzán. La toma de decisiones de la Junta Directiva contó con 38 votos, de los cuales 35 fueron a favor, 1 en contra y 2 en blanco y se cambió los estatutos de manera que, en la manera en que las decisiones se tomaban en la Junta Directiva. Las aprobación de... también se presentaron las cuentas y de 38 votos, de los cuales 33 fueron a favor, 1 en contra y 4 en blanco. Se aprobaron las cuentas. Se habló de desarrollar una posible cuota de socios y distinguir entre socios activos y pasivos, pero no se llegó a tomar una decisión sobre ello, se habló de debatirlo posteriormente y se quedó en el... En el LIMP. En incentivar la participación de socios en eventos, se habló también de incentivarlo de alguna manera, ofreciendo sorteos, asignación directa, algún regalo. De los 38 votos, 17 socios votaron a favor y 21... a favor de unas cuotas diferenciadas y 21 votaron a favor de que se incentive la asistencia con regalos. Como esto se basaba en lo de las cuotas de socios, tampoco se llegó a nada. En el punto 6 se presentó la memoria anual de actividades y apariciones en los medios. En el punto 7 se decidió la descripción de la figura del delegado. Hubo 38 votos, de los cuales 35 fueron a favor y 3 en blanco. Sobre crear un cuaderno básico de usuario de vehículo eléctrico, 38 votos. Cuidado, quítala... Gracias. No muevas tu cursor, Miquel, porque se me pone todo tu nombre delante y se me tapa parte. De los cuales fueron 35 a favor, 1 en contra y 2 en blanco. Y se aprobó la aprobación de un cuaderno básico de ayuda al no usuario de vehículo eléctrico, que no se llegó a realizar. Sobre crear acuerdos con empresas externas a UV, 39 votos, 35 a favor y 4 en blanco. Se aprobó, pero nunca se llegó a desarrollar el protocolo. Crear directorio de empresas pertenecientes a socios a UV, 39 votos, de los cuales 29 a favor, 1 en contra y 9 en blanco. Se aprobó también, pero también se quedó ahí en puerta. Y propuestas para administraciones y entidades. Se discutió de crear una propuesta fija para todas las administraciones y entidades. Tampoco se llevó del todo a cabo. Y por fin, agradecimiento. Ese fue el acta anterior. Vamos a votar ahora la aprobación, porque se necesita, de la lectura del acta anterior. Voy a ponerlo y lanzar la encuesta. Ya está. Siguiente encuesta de aprobación, acta anterior. Ya somos 30 personas. Ahora veo que son más rápidos en votar, ya les han cogido el tranquillo. Eso es bueno. 30 y una. Bueno, ya hay mayoría de votos de los 30 presentes. 30, 31 o alguien se conecta y desconecta. Ya hay 23 votos a favor. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto. Siguiente punto del orden del día. Esta vez le cedo la palabra a Salvador Ejarque, nuestro actual presidente, que va a hacer un informe de lo que han sido estos años. Salvador, tu turno. Muy bien. ¿Se me oye? Sí, sí. Perfectamente. Sí, muy bien. Bueno, pues, en primer lugar, dar gracias a todos los que estáis asistiendo, os habéis apuntado a esta asamblea. Voy a ser rápido, porque cinco minutos se me antoja que pasan muy rápido. A ver, a nivel general, no he puesto detalles de cada cosa, he dotado ciertas actividades y cosas que se han ido haciendo en mayor medida. A nivel general, nos hemos esforzado, nos hemos centrado en crear la red de delegados en todas las provincias, conseguir el objetivo de conseguir al menos un delegado en cada provincia para poder tener representación. Esto ha ido costando, no se ha conseguido del todo. Hay algunas provincias que todavía no hemos conseguido representación y lo que se ha hecho ha sido buscar, por decirlo de manera, un coordinador de comunidad que asuma la parte de los socios que forman parte de esas provincias, que no hay delegados. Después, se han hecho, todo y que cuando yo me incorporé ya había gran parte de trabajo hecho, durante este tiempo se ha ido mejorando y ampliando las capacidades del sistema de gestión para poder controlar los socios, poder enviar correos electrónicos y tener algunas de sus características y, obviamente, los datos personales para poderles, si hacía falta, enviarle correo o hacer de esto. Esto ha sido gracias a Nacho, que fue el gran artífice. Héctor también ha estado colaborando en muchas partes de esta gestión y de esta creación. Y, últimamente, gracias a Coldo también, que ha ayudado a arreglar algunos problemas y a actualizar el sistema, que con los años, obviamente, todos los sistemas informáticos necesitan de irse ajustando y mejorando para asegurar la seguridad de su funcionamiento. Bueno, a nivel durante todo este tiempo, que ha sido mucho, se han ido realizando eventos en distintas localidades. Detallarlos es imposible, primero porque se han hecho muchos, otro porque muchos de ellos, que nos constan, porque se han anunciado en redes y de esto, todo y teniendo un registro que teníamos preparado para que los delegados y de esto fuéramos anotando los distintos eventos, la verdad, pues que el día a día este registro no se ha ido actualizando y no refleja la totalidad de los eventos que se han ido haciendo. Se han atendido a infinidad de medios, esto es muy subgéneres, se han ido concediendo entrevistas, se han ido atendiendo a consultas particulares. Desgraciadamente, desde mi punto de vista personal en este caso, muchas veces no se ha reflejado lo que se les ha comunicado en la entrevista o en las explicaciones, pero bueno, estos son gases de lo que hay y que reflejen probablemente lo que tú quieres transmitir y comunicar. Bueno, se han hecho muchas conversaciones con proveedores que han solicitado hacer colaboraciones, han habido muchos de estos. Algunos se han, digamos, despachado, se han atendido a nivel de delegaciones, otros a través de la, bueno, personalmente yo en la presidencia y también me consta pues en el secretario y esto pues ha ido atendiendo, la mayoría de ellos, resumiéndolo mucho, no aportaban, digamos, un beneficio para los socios como para poder pues darles el beneficio pues de ser publicitados o de ser expuestos en la web. Entonces, algunos pocos sí que ofrecían algo y se les ha puesto esta visibilidad y otra gran mayoría pues no ofrecían algo que fuera, aunque ellos pues lo prestaban como tal, pero luego mirando veías que pues esos descuentos pues eran lo mismo que podían hacer a clientes que vinieran de otros lados. ¿Qué más? Bueno, se ha conseguido remitir al Ministerio, al MITECO, una lista pues de necesidades que nos vamos encontrando como usuarios en cuanto a fabricante y sobre todo hay un fracaso de ellos pues la nueva, los nuevos últimos cambios que han hecho algunos de estas recomendaciones. Quiero creer que han sido gracias a nuestras aportaciones, aunque todas ellas eran mucho de sentido común y teniendo un mínimo de experiencia en la necesidad que tenemos pues eran de rigurosa aplicación. Hay alguien que ha abierto el micro, os agradecería que cerrara, porque no se oye. Vale, ¿qué más? Se ha realizado, yo he realizado alguna reunión con algún partido político de la oposición para expresar nuestras deficiencias y nuestras cosas. No me consta que hayan transmitido, que ya han hecho acciones con el Gobierno pues para hacer estos cambios. Esto hablo también, es cierto que hablo de hace ya quizá un par de años que las tuve. Y después a nivel personal mío, por ser de Cataluña y bueno, ser presidente, he podido hablar con algún conseller de aquí de Cataluña y con otro de Baleares. En el caso de Baleares no fue directamente, fue a través de un evento en cuanto a energías y a temas renovables que aproveché pues para meter nuestra cuña, ya que me han invitado por este tema, pues para también presentarme como presidente de la UVE y explicarle y exponerle pues todas las deficiencias y necesidades que teníamos. Este ha sido breve resumen, no sé si me he ido ya de los cinco minutos, no lo he controlado. Simplemente añadir pues que la UVE en todo este tiempo ha crecido, ha crecido el parque de usuarios mucho, ciertamente todo y que obviamente porcentualmente somos muy pocos, pero ha crecido el parque de usuarios de bilico eléctrico, también ha crecido el de usuarios asociados y es necesario pues que esto pues crezcan los asociados y hacer mucho trabajo para poder pues perseguir y hacer, reconducir digamos pues las necesidades que cuando empecé yo al menos en esta junta pues eran unas y ahora pues algunas de estas se han solucionado, pero han aparecido otras necesidades en cuanto a infraestructura y en cuanto a uso de los puntos y en cuanto a manera de utilizar estos puntos pues que ahora debido al crecimiento de usuarios pues está generando problemas y hay que trabajar pues para solucionarlos. Entonces de aquí pues he habido orquestar una serie de voluntarios para poder hacer una nueva junta con ganas y disponibilidad sobre todo de trabajar, ganas a nosotros los que estamos, yo hablo ahora por mí, los otros imagino que también porque además así lo han expresado con este tiempo, no nos ha faltado, lo que sí pues algunos personalmente a mí y a otros de la junta pues al último tiempo pues tiempo para poder dedicar que no siempre es difícil porque a veces el trabajo y las responsabilidades laborales pues te exigen más de lo que desearías y también por otro lado pues con el tiempo lo que primero hace es restarlo de la familia y al final pues la familia también va diciendo presente ¿no? Entonces pues tienes que también repartir el tiempo y al final pues ves que el tiempo que te queda pues no es necesario para poder sumar en el trabajo que hay y al final pues bueno pues tienes que pasar palabra y buscar personas que gracias a Dios pues las hemos encontrado. Yo creo personalmente que todas ellas, las que conozco sin duda, son muy capaces y las que no conozco pues sin duda pues también van a aportar mucho y bueno y creo que hay para que lo demuestren y sumen y hagan su trabajo. Muchas gracias por vuestra atención y paso palabra. Ahora va a participar Ángel García, tesorero en funciones, que ha estado más o menos actualizando las cuentas puesto que el IBIO no ha podido disponer de tiempo que era el local que se encargaba de la tesorería para poder hacerlo y será él quien presente las cuentas de los años anteriores. Te doy paso. Hola, antes de nada agradecer a Salvador y a la Junta Saliente el trabajo realizado y a mis compañeros en esta nueva Junta para hacerles también que estén esta aventura conmigo. Bueno, brevemente voy a hacer una especie de resumen muy genérico de los balances de cuentas correspondientes a 2018, 2019, 20, 21 y 22, la parte correspondiente del 2022. Va a ser muy genérico porque extendernos en detalles de donaciones y demás daría para todo en una parte. Entonces, a partir de la próxima Asamblea 2022 se presentará el año entero con la memoria económica y con todo. A continuación detallo el ejercicio 2018 donde el efectivo neto inicial era de 1.100...